La explosión de un polvorín ocurrida este martes en la colonia Nueva Chicola, municipio de Alpatlahuac, dejó un saldo de dos menores fallecidos y dos mujeres lesionadas, informó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. En un comunicado, la dependencia señaló que las Secretarías de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Bomberos de Coscomatepec, Cruz Roja y Protección Civil Municipal brindan atención a los afectados por el estallido. Añadió que las personas lesionadas reciben atención en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Río Blanco. Por su parte, bomberos efectuaron labores de enfriamiento y remoción de escombros. Además, fue realizada una evacuación precautoria en 50 metros a la redonda. Será este miércoles cuando la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado lleven a cabo las diligencias correspondientes. Gracias. 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 Gracias.